Temas, temas, hoy sobre la mesa, ¿qué cree? ¿Cuál piensa usted que sea el partido con más años en México? ¿El PRI? ¿El PRD? ¿El Verde Ecologista? ¿El PAN? ¿Cuál se imagina usted que sea el partido más viejo, antiguo, aquellos que iniciaron la lucha democrática en México? Pues es el Partido Acción Nacional. Y cumple setenta y cinco años. Hoy tenemos el gusto de platicar con Mauricio Tabé, presidente del Partido Acción Nacional en el Sito Federal. Te saludo, Mauricio, y me da mucho gusto el que nos tomes la llamada. Muy buenas tardes, Eduardo, y saludo con mucho gusto a los invitados. Setenta y cinco años cumple el Partido Acción Nacional, hacen ceremonias, eventos, y los principios del PAN los retoman, los vuelven a traer a la mente de los panistas. Yo te preguntaría, ¿todo lo que están haciendo es para reconciliarse con los ciudadanos que sepan que efectivamente hay principios o seguirán actuando como se ha visto últimamente en estos descocados que hacen fiestas con prostitutas y demás? Mira, no podemos negar la realidad, ¿no? Nosotros consideramos un error esas conductas y se cuentan de verdad con los dedos de la mano. Y el balance del PAN para México es un balance positivo, lo decimos, no porque seamos panistas, sino porque vemos la lucha por la transformación democrática, por la transparencia y por muchas libertades. El México de hace treinta años era un México de simulación, de represión, de autoritarismo, que quien dio la lucha durante muchos años fueron muchos panistas. Muchos panistas que no ocuparon cargos públicos, muchos panistas que estuvieron dando la batalla. Juan Carlos Zárraga, analista político del periódico El Punto Crítico, con nosotros, te agradezco mucho. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Quién representa? Tú eres, siempre vienes vestido de azul o traes pantalón de mezclilla azul, camisita de rayitas azul, de doble raya azul. Algún pendiente, algún pendiente azul. Algún pendiente has de tener. ¿Eres azul o no eres azul? Recibamos al presidente Mauricio Otave, qué bueno que restablecimos la comunicación. Ya lo tenemos en línea. Mauricio, estaba presentando a Juan Carlos Zárraga, que es analista político de este programa, y te agradezco mucho. Saludos, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Un abrazo, presidente. Muchas felicidades por el aniversario. Me da gusto verte. Saludarte, más bien. Claro que sí. Oye, Mauricio, una pregunta que brinca ahorita en el tintero. Bueno, sabemos que varios actores políticos del PAD en el Distrito Federal andan promoviendo las alianzas con el PRI, pero hoy el presidente Madero ya dijo que para nada, que porque no hay coincidencias. ¿Qué opinión te merece este tema, Mauricio? Mira, la realidad de la ciudad, pues es... Tú lo sabes, Juan Carlos, tú lo viviste aquí en la Asamblea. Es ya de hartazgo con el PRD y se ha hecho un bloque hegemónico del PRD en la ciudad. Impide que la ciudad avance, ¿no? Y a veces hay que unir fuerzas. Lo que no podemos meter es proyectos a ciegas, donde sean nada más electores. Entonces, cualquier planteamiento de coalición debe llevar una carta firmada de lo que va a significar un gobierno de coalición o de candidatura común. Lo único que tengo que decir, en este momento no hay ninguna alianza, ninguna candidatura común. Pero uno no se puede cerrar la posibilidad de transformar. Hay ya mucho hartazgo en las delegaciones del PRD. Decían los fundadores del Partido Acción Nacional que las gentes que estaban en el partido, que llegaran al partido, que fueran para ver con qué se podían poner, con qué podían aportar en favor de la sociedad mexicana. No a ver qué le podían sacar a la sociedad mexicana. ¿Estos principios los van a retomar o quedan en el olvido? Mira, nosotros nos hemos mantenido firmes en los principios. La lucha de muchas reformas que se han logrado concretar, por ejemplo, en el último año, toma parte del ideario de Acción Nacional. Incluso hace muchos años el PRI y muchos de los que estaban ahí alineados al sistema negaban esa reforma. Hoy esas reformas se pudieron lograr por la generosidad del PAN y porque son de verdad banderas del PAN. La reforma educativa, la reforma laboral. En fin, muchas de las batallas tienen fundamento en nuestros principios. Incluso la retorna política del Distrito Federal es una bandera del PAN. Desde hace muchos años, desde los años 40, ya se hablan en nuestra plataforma de la democratización de la ciudad, de reconocer derechos a los capitalinos. Y en ese entonces, y en los años 60, 50, 70 y 80, fue hasta los 80 cuando ya más o menos empezaron a abrir estos espacios políticos. Mauricio, me darías oportunidad de ir a un corte, porque ya ves que aquí es como guillotina, nos vamos a un corte, regresamos, seguimos platicando sobre el tema, sobre esos principios del Partido Acción Nacional por un lado, y por el otro, ¿qué van a hacer con todos esos corruptos que han puesto en mal al partido, por un lado, y tu comentario por el otro? Vamos a un corte y regresamos. Correcto, aquí espero. Cinco de la tarde, con quince minutos, regresamos para platicar con Mauricio Tabech Arte, presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal. Mauricio, te preguntamos si te comentábamos con respecto a este aniversario donde se pretende volver a los cimientos del Partido Acción Nacional. ¿Sí, me escuchas, Mauricio? Sí, aquí me escucho, mira, pues tú. Es que creo que se está cortando tu línea. No, aquí te escucho, ¿eh? Ok, me escuchas bien. Bien, regresando a las bases, a los principios del Partido Acción Nacional, ¿con qué miras, cuál va a ser el rumbo, qué van a hacer con esos funcionarios, por ejemplo, en Benito Juárez, que se han pasado de la raya en cuanto a lo que dicen los vecinos, que hablan de muchísima corrupción, y en Miguel Hidalgo, ¿qué van a hacer en el caso de Benito Juárez con aquellos que no se han apegado a los principios del partido? Mira, donde haya denuncias y haya pruebas, sin duda alguna no vamos a tener ninguna consideración, ¿no? O sea, van a tener, pues, emisiones de orden y sus internos del partido. O sea, teniendo las denuncias y teniendo restricciones de la autoridad, ¿no? De eso no hay ninguna consideración. Nosotros creemos que en el hartazgo que hay ahorita en la ciudad con el PRD, la gente empieza a voltear a ver otras expectativas. O sea, no tenemos que salir con fuerza, con una propuesta sólida, creíble. Que yo te voy a decir que el partido en el poder ha hecho bien su trabajo, divide y vencerás, ¿no? Ya al PRD, por lo pronto, ya lo fragmentaron. Un nivel de rechazo muy alto, porque la gente está muy... Cansada, ¿no? Está muy enojada por las decisiones de política económica, la reforma fiscal. O sea, la mala calificación que hoy tiene el gobierno federal, pues, fue por decisiones equivocadas que han pegado el bolsillo a los capitalinos. Claro. Se hacen mucha alarde de las reformas, etcétera. Pero la única reforma que hoy día ha impactado en la incidencia fiscal y se sienten los bolsillos. ¿Y cómo visualizas al Partido Acción Nacional en el Distrito Federal? Sobre todo para estos comicios que se vienen para el 2015. Con una gran posibilidad. Si presentamos una propuesta, nosotros estamos trabajando en nuestra propuesta con ciudadanos, con organizaciones civiles. Y tenemos muy claro tres temas, ¿no? Seguridad, que es un tema importantísimo en el que no se ha dado respuesta. Segundo, pensar en la economía de la ciudad, en los bolsillos de las familias, en evitar que se tomen decisiones que agravan a los que menos tienen. Claro. Y tercero, también pensar que el futuro de la ciudad está en la educación. O sea, sí tenemos la educación que, pues, ayude a latir los restos que le están pegando a la ciudad. Y fuerte. Pues ojalá que con este 75 aniversario se vuelva a los principios que yo creo que son fundamentales del partido, ¿eh? Perfecto. Te agradezco. Haciendo muy duro para ser la opción de la gente en la próxima elección. Y nosotros ya sentimos este hartazgo. Lo que no queremos es que se traduzca en abstención, que la gente no vaya a votar. La gente tiene que salir a votar. La única forma que tenemos los ciudadanos de premiar o de castigar a los gobiernos es con el voto. Y nosotros estamos seguros de que tenemos que construir una propuesta que sea una opción. Claro, o hacer valer la mejor opción, ¿no? Porque cuando se va uno con la peor o con la menos peor opción, pues no nos va muy bien. Ya lo hemos visto a lo largo de los años. Mauricio Tabecharte, te invitamos a esta mesa de trabajo para que, en cuanto haya posibilidad, nos acompañes y podamos hablar más sobre el trabajo que están haciendo ustedes en el Distrito Federal. Gracias. Mucho gusto, Juan Carlos. Aquí está con nosotros, como analista político, apoyándonos. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, hasta luego. Pues este es uno de los temas, ¿no? Que sin lugar a dudas, pega. Normalmente, los ciudadanos teníamos una percepción de que los panistas muy rectos, siempre de golpe de pecho, y luego descubrimos que no, que las andadas que se traen son tremendas, ¿no? Si con ese setenta y cinco aniversario lo que comenta el presidente del partido, por lo menos en el Distrito Federal, es volver al cauce, salirse de ese desmadre. Recuerden que el desmadre es cuando un río se sale de su cauce madre. Entonces, volver al cauce madre y salirse de todo ese problemón que ya traían en el partido, donde ya no tenían cauce, por no decir que no tenían otra cosa, pero sí la realidad es que se requiere, se requiere de un partido que tiene setenta y cinco años luchando por la democracia en México. Yo creo que es justo que se barra desde dentro de la casa y se barran inclusive hasta las calles, que se vayan para afuera aquellos que no sean capaces, por lo menos en la parte moral y ética, cumplir con los principios de un partido que se merece mucho para la sociedad. Bueno.